La Secretaría de Hacienda y Crédito Público exhibió a empresas factureras que presuntamente habrían otorgado comprobantes fiscales para simular operaciones inexistentes en Quintana Roo. Los contribuyentes forman parte de un listado actualizado al pasado diciembre, integrado por 868 compañías que incurrieron en el supuesto del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación de emitir comprobantes sin contar con los activos, infraestructura o capacidad para prestar los servicios o entregar los bienes que amparan los recibos. Una de las señaladas es la figura moral Administración Integral de Servicios Especializados de Cancún SADCB, que opera comercialmente como el Centro Especializado de Diagnósticos Médicos, que ofrece estudios clínicos y radiológicos, además de pruebas de COVID-19 en instalaciones del grupo hospitalario Playa Med de Cancún y Playa del Carmen. Otra empresa es Servicios en Innovación Empresarial del Caribe, señalada de incurrir en el outsourcing para facturar 727.7 millones de pesos entre 70 empresas de Cancún y la Riviera Maya, la cual tendría vínculos con la estafa maestra. Además, la empresa Intermediación Administrativa de Gestión SADCB. En la lista de casos definitivos, es decir, los particulares y compañías que no han desvirtuado los señalamientos desde 2017 y 2018, se enlistan otros 19 contribuyentes con operaciones en Quintana Roo.